La primera película, voy a empezar con esta porque se filmó parte en Buenos Aires, es New Year Blues del año 2019, supongo que la filmaron en 2018, pues si no. Se centra en una semana romántica de cuatro parejas que tienen que superar distintos obstáculos antes de que llegue el final de año o año nuevo. Una de las cuatro obviamente se filma en Argentina, o en Buenos Aires mejor dicho, así que ya sabemos de dónde sale esa imagen del obelisco en el trailer del festival. Bien, siguiente película. Hermanos en una noche de verano, también del año 2019, trata sobre tres generaciones que viven en un mismo techo. Oju, su hermano pequeño, Dong-ju y su padre se mudan con el abuelo, al que apenas conocen, al final del año escolar. Después de su divorcio, el padre está en bancarrota y necesita dónde vivir y llevarse a la familia. Y en esta pequeña casa bien precaria van a vivir y convivir ellos. Siguiente película. La casa del colibrí. La historia trata sobre una chica llamada Xiao Xiao, de 14 años, que se mueve a través de su vida escolar y en la escuela en el barro, ya que sus padres no le prestan mucha atención y junto con su mejor amiga intentarán descubrir qué es la adolescencia y establecer tal vez una relación romántica tanto con chicos como con chicas. Siguiente película. La mujer que escapó es una película del año 2020, año complicado. Mientras su marido se va de viajes de negocio, la protagonista llamada Gamhae queda para encontrarse con viejas amigas de la secundaria en Seúl, o en las afueras de Seúl. Siguiente película. El hombre del presidente. Es una película también del año 2020, está ambientada en el año 1970 en Corea del Sur, que en ese momento está bajo el control del presidente Park, que también es responsable de la organización KCIA, una de las ramas de la administración del gobierno, que tiene mucho peso, mucho poder y también tiene cosas sucias, turbias, y donde uno de los hombres, o el segundo de los hombres de este personaje, va a tener una enemistad con el jefe de seguridad de dicho presidente. Siguiente película. Sueño prohibido del año 2019. Trata de un drama histórico basado de hechos reales, donde cuenta la historia del rey Shang y de Shang Yong-hil, que cuentan con una amistad por más de 20 años, y juntos intentarán hacer dispositivos para la observación astronómica. Siguiente película. El libro de los peces. Otra película basada en hechos reales. Esta película está filmada en blanco y negro, y es del año 2021, la más moderna hasta ahora. Es una película histórica, que está ambientada en 1801, sobre el erudito de la era Josei Sean Park Hyun, que fue exiliado a una isla durante la persecución católica en 1801, durante el reinado del rey Sean Ho de Joseon. Dicho personaje va a escribir una enciclopedia, mientras que es visitado o conoce a un joven pescador de la zona. Siguiente película. El gángster, el policía y el diablo. Una película del 2019. El jefe de la mafia y el jefe de la policía o uno de los jefes de la policía tendrán que trabajar en equipo para poder atrapar a un asesino serial llamado K. Interesante, espero que no se acabe Kira. Siguiente película. Lady Baco. Una película del 2016. La vida de una prostituta anciana llamada Young So Young, que trabaja como Lady Baco o Lady Bacchus, como usa de excusa vendiendo una bebida energética llamada Bacchus, usa de camuniclaje mientras trabaja, que va de casa en casa. Siguiente película. Nadando hacia el mar. Una película animada del año 2012. Bueno, esta es más antigua al parecer. Interesante, animada. Las películas coreanas generalmente tienen muy buenas, como Estación Seúl o El Rey de los Cerdos, así que hay que echarle un ojo. En esta película trata sobre unos peces, muy parecido a Candanemo, me parece, en donde ellos viven en un restaurante que tiene un estanque donde están ellos viviendo y es un restaurante de sushi, así que se imaginan su destino. Entonces la historia trata cómo quieren escaparse para irse al mar, ya que el restaurante está enfrente del mar. Siguiente película. Lluvia de acero 2. Es la secuela de otra película. Esta es La Cumbre. Esta película es del año 2020. En esta cumbre se junta el líder de Norcorea, el presidente de Surcorea y el mediador que sería el presidente de Estados Unidos. Pero bueno, por cosas de un atentado se termina encerrando en un submarino donde iniciará un conflicto, obviamente. Siguiente película. Hitman, el agente Hon, o Hitman, el agente secreto. Es una película del año 2020 que narra cómo un ex agente de élite se retira y termina en cierta forma fingiendo su muerte para poder trabajar para seguir su sueño de ser mangaka. O artista de cómics digital o Webtoon, como sabemos Webtoon que viene de Corea, que es la más popular en la actualidad del mundo. Bueno, por cosas de la vida no le va tan bien y es más complicado ser mangaka donde su pasado terminará involucrándose de algún aspecto con su nueva vida. Siguiente película. Kim Shin Young nacía en 1982. Está basada en una novela de la escritora surcoreana Cheong Nanjion. En este libro y película narran cómo es la vida de una mujer en el presente y cómo muestran las desigualdades que hay en la sociedad coreana. Y cómo se siguen manteniendo desde cosas tan cotidianas como los sueldos en los trabajos, el acoso en la escuela o incluso también las entrevistas laborales. Es una película del año 2019. Bueno, eso sería todo. Esas son las 13 películas que hay.